De película, una camioneta se incendió a un lado de Palacio de Gobierno, pero no fue ningún atentado contra las autoridades estatales, solo un cortocircuito que dejó en cenizas el vehículo. Lo que ya no quieren que se queme es la basura, y piden a los tepicenses sacar los desperdicios cada tercer día como parte de un nuevo sistema de recolección. ¿Qué pasa con que no haga caso? Nosotros estaríamos insistiendo en la mejor manera de recolectar los residuos, que es cada tercer día y casa por casa. A ver, a ver, a ver, pero ¿cómo? ¿Se acaba de llegar? ¿Por qué se llenó tan rápido su carro? Pues porque los vecinos de los edificios de al lado, pues ya me estaban esperando formaditos con su bolsita en una mano y la propinota en la otra mano, no como otro. Donde no aceptarán propinas ni moches, es en el gobierno federal, y piden a todo aquel que sepa algún caso de esta índole, lo denuncie de inmediato. Los invité a que denuncien a todo aquel que les pida dinero por obtener contratos, así debe de ser, no puede ser de otra manera. Y yo festejo que los constructores sean temerarios en ese sentido. A los que no quieren ver jamás, son a las personas que maltratan a los animales, y por tal motivo, se pretende mediante una iniciativa dar cárcel a quien lo haga. En algunos municipios nos ha reportado temas de desofilia preocupante, no solamente en perros, sino también en otro tipo de animales, como son animales de granja. A los que también quieren meter a la cárcel, es a todo aquel exfuncionario que participó en actos de corrupción, y hasta por sentirse dueño de un equipo de fútbol. Quien la hace, la tiene que pagar. No podemos estar saqueando el erario público, nada más con ocurrencias o porque decimos que así fue. Ayer nos llamaba la atención, 30 millones de pesos para los coras. Dinero del pueblo metido en un equipo de fútbol, de un particular. El gobierno está haciendo su tarea, el gobierno está haciendo la investigación, está armando los expedientes y está acusando a funcionarios de los cuales se presume desvío de recursos especulado. Todo el rigor de la ley sobre ellos, y nada más, nada, nada que amparos, espianza, ni nada, el rigor de la ley. En el chirmol, lo picante de la política, calificamos de bueno el que gobierno del estado esté trabajando para que nosotros, los nayaritas, recibamos una mejor atención y trato en todas las dependencias. Cuando a los ciudadanos se les pregunta cuál es la atención que se brinda en las dependencias del gobierno, los ciudadanos reprueban al gobierno. Creo que no le va muy bien, es el talón de Aquiles del gobierno la atención de las personas. Mire, señor, veníamos... Venían o vienen, venían o vienen, venían ya pasó, fue ayer, y esa historia no les puedo atender porque ayer fue domingo y los domingos no trabajamos. Estaría bueno que también revisaran la atención en el transporte público. Hay casos en los cuales no están capacitados y con personas adultos mayores, cuando se quieren subir a las unidades o los dejan, o casi casi los rebanan cuando se quieren subir al camión. Ay, pero me está doliendo mucho la cabeza. Ah, bueno, entonces si le está doliendo la cabeza me va a tener que pagar el doble. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Porque el dolor de cabeza es pasajero, pues también pagar. Es sinvergüenza. Es sinvergüenza, además, es una escarrosa que se ha robado la misma mano, ¿no? Para el Chirmol, Gabriel Carrillo.